Los dos carnales, la nueva apuesta musical sigue cosechando éxitos. Esta vez, la agrupación logra posicionarse en el número 7 de las top 10 del chart general de Pandora Transletters, lo cual refleja que los artistas están marcando tendencia. Vida Ventajosa es el primer éxito de los dos carnales. El video del tema cuenta con más de 5 millones de reproducciones y también millones y millones de streams en plataformas digitales. La viví en mi bicicleta que nunca se me rajaba. Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones. Aunque ahora ya comemos carne, en el plato siempre hay frijoles. El lado malo del dinero espero nunca me traicione. Yo soy Félix Castillo y en la postproducción Roberto Valentín Buelna Ochoa.